¡Hola! ¿Qué tal? En esta oportunidad les traigo un nuevo TIC ITEC gracias a ITEC Perú. ¿No les ha pasado muchas veces que deseamos unir varios documentos en formato PDF o que también al tener un texto de muchas páginas deseamos tan solo descargar en este formato solo algunas de ellas? Pues para eso les traigo una herramienta web que es gratuita y que no necesita que nos registremos para poder usarla. Esta herramienta se llama ILOVE PDF. La ingresamos en nuestra pestaña de Google y es la primera opción que nos aparece en el navegador. La seleccionamos y podemos ver aquí la gran variedad de alternativas que nos da esta gran herramienta. Tenemos en esta ocasión unir PDF y dividir PDF que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Seleccionamos la opción unir PDF e inmediatamente nos ponemos a seleccionar los archivos. Recuerden que estos deben estar en formato PDF. Vamos a seleccionar dos archivos al azar. Acá agregamos más archivos. Y ya tenemos nuestros dos archivos cargados. Podemos modificar la ubicación de cada uno de ellos, es decir, el orden en el que se nos van a presentar. Inmediatamente, si no tenemos que hacer ningún tipo de cambio, unimos el PDF. Luego que se une, presionamos la opción descargar el PDF unido y automáticamente se nos descarga todo el PDF. Y podemos ir a nuestra aplicación y en descargas vamos a poder ubicar el archivo recién descargado. Y aquí lo pueden observar un archivo de 21 páginas que ya está unido. Ahora, para dividir nuestro PDF, vamos a ir a la opción de dividir. Y lo que vamos a hacer es seleccionar el mismo archivo que nosotros ya hemos unido anteriormente. Y tenemos dos opciones. Dividir por rangos, que nos permite colocar de qué página a qué página queremos, por ejemplo. O extraer páginas. Esto significa que seleccionemos aquellas páginas que no deseamos. Y las demás estarán todas juntas en un solo documento. Y dividimos y finalmente descargamos. Eso sería todo por el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!